Bienvenido a Notifest, mi nombre es Ege y las imágenes que estás viendo son de una impactante y furiosa inundación que está ocurriendo en un país ya de por sí golpeado. La gente está pidiendo piedad, porque las tormentas colapsan las ciudades en menos de una hora. A continuación vas a enterarte en dónde está pasando y el caótico panorama en todo ese país. Una terrible inundación y lluvias torrenciales ocurrieron el 21 de febrero en Yaraguá do Sol, Santa Catarina en Brasil. Este catastrófico evento se sumó a lo ocurrido en varias ciudades brasileñas como Petrópolis. Por la tarde unas enormes nubes negras comenzaron a acumularse y pusieron en alerta a la gente, pues en el resto del país han pasado eventos terribles cuando el cielo se nubla. Los habitantes no se imaginaron que en tan solo 40 minutos lloverían casi 78 milímetros de agua y la ciudad colapsaría. La alerta naranja se activó demasiado tarde. Habitantes que viven cerca de los ríos escucharon el ruido de la corriente tomando fuerza y alimentándose de la imparable lluvia. Las consecuencias no tardaron en ocurrir, inundaciones, anegamientos de terrenos y en consecuencia derrumbes y caída de muros. La red eléctrica sufrió daños y dejó decenas de hogares sin servicio. El arroyo Molja se desbordó y un importante puente quedó severamente dañado. Los expertos dicen que está a punto de colapsar. Las personas que se encontraban en el ayuntamiento narraron que el agua subió repentinamente y el estacionamiento del lugar se inundó. Circula en las redes sociales el impresionante video de cómo la fuerza del viento anunció la llegada de la tormenta. Eso no es todo, ya que estamos hablando de Brasil, quiero compartirte un dato alarmante de lo que sucede en otras de sus ciudades. Pero antes de continuar, recuerda dejar tu poderoso like para apoyar al canal. Pues bien, ya son muchas las ciudades brasileñas en caos como Minas Gerais, Bahía y Petrópolis. En esta última, las malas noticias no paran de llegar. A una semana de que ocurrió el deslizamiento de tierra, la cifra de lamentables pérdidas aumentó a 182 y hay 89 personas desaparecidas. La población pide paz e intenta volver a la normalidad, pero aún hay trabajadores realizando labores de rescate. Esta es la tragedia más mortífera de Río de Janeiro. Brasil lleva casi dos meses sufriendo inundaciones masivas. Dime en los comentarios a qué crees que se deba esto. Las autoridades de Yaguará informaron cuatro derrumbes, la caída de un muro, otros dos en riesgo de colapsar, inundaciones y tres árboles caídos. Nadie resultó herido o desplazado, sin embargo se pronosticó más lluvias y tormentas eléctricas. Si quieres saber más sobre la larga lista de calamidades que han ocurrido recientemente en Brasil, te invito a ver los videos de los días anteriores. Suscríbete al canal para que sigas pendiente de nuevos videos. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.